su familia. Vamos un poco a hablar, Charlie, ¿le parece? De política. Sí, bueno. ¿Qué viene el 22 de octubre? Estamos todos intrigados por los números. Hubo muy poca diferencia entre los tres candidatos, entre Millay Massa y Bullrich. No sabemos cómo viene la cosa. Empezaron a salir encuestas, con todo el reparo que hay que tener en las encuestas, pero de vez en cuando queremos hablar no solamente con el número de votación, sino muchas tendencias de un estudio que se realizó en la Universidad de San Andrés. Para eso estamos comunicados con Diego Reynoso, él es licenciado en Ciencia Política, investigador del CONICET y director de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, como les decía, de la Universidad de San Andrés, y vamos a estar hablando un poco de todos estos temas. ¿Qué tal? Tocayo, Diego. Acá Diego Landi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los escucho, disculpen, ¿no? Pero los escucho muy, muy bajito. Ahora, a ver si nos escuchás bien. Sí, ahora los escucho un poco mejor. Ahora un poquito mejor. Bueno, Diego, queríamos hablar. Sé que la Universidad de San Andrés, y específicamente vos dirigís la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, le sacó un resultado hoy, algunos números, algunas tendencias, y en general planteanos algunos puntos que te parecen destacados. Yo vi que más allá de una proyección de votos de los candidatos, hay otro tipo de información respecto del nivel de satisfacción, de cómo van a votar hasta las diferentes generaciones, ¿no? Nación X, los millennials, que pueden llegar a servir. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, empecemos por el tema de la intención de voto, digamos, ¿no? Sí. Lo que nosotros estamos registrando es que con proyección de indecisos y de los que habitualmente prefieren no responder, tendríamos a Javier Milei en 35 puntos, Sergio Massa en 30 y Patricia Bullrich en 26, hoy. Porque como vos bien señalaste, además hay un 16% de entrevistados que nos dicen que piensan cambiar su voto entre la PASO y la General, y hay un 23%, aproximadamente, o 25% de personas que nos dicen que no saben si van a cambiar su voto o no. Con lo cual puede haber algo de fluidez en el comportamiento electoral de los votantes. Pero en general la tendencia, más o menos, coincide en que Javier Milei quedaría primero en octubre, segundo Massa, y habría balotaje. Ese es el primer dato claro, diría yo, que podríamos, como dijiste, ¿no? Ojo con las encuestas, pero digamos, yo te diría que con todas las cautelas y salvedades del caso, estamos en condiciones más o menos de señalar. Sí, sí, sí. Y después hay números de aprobación de gestión de Alberto Fernández por el piso. Bueno, ya todo el año estuvo así, ¿no? Yo creo que desde el 2020 fue, marzo del 2020, tuvo un pico de 70 puntos de aprobación y después se fue derrumbando. Terminó ese año en 30 puntos y después se sumergió debajo de 25. Ahora está en 17 puntos de aprobación, que es más o menos lo que viene teniendo desde este año. Pero, por un lado, te diría, el presidente tiene ese nivel de aprobación, una imagen que está por debajo. El ministro de Economía, de alguna manera, por ahora, está salvando las papas, como dicen en mi barrio, ¿no? Porque tiene 30 puntos de potencial intención de voto y tiene una imagen más o menos arriba de los 20 puntos. Es poco, pero es bastante, considerando la situación en general del gobierno. Siguen teniendo muy mala imagen Cristina Kirchner y Mauricio Macri. O sea, eso no baja. Y, bueno, me parece que eso explica Javier de Ley, ¿no? Claro. Es decir, el nivel de rechazo general, con las dos últimas experiencias de los gobiernos, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en este momento, creo que generó que es alternativa. De hecho, es muy común, más cualitativamente hablando, que la gente cuando te dice por qué ha votado mi ley, te dice ya aprobamos con todos. Bueno, nada, démonos la chance con uno. Independientemente de las cuestiones programáticas, porque como nosotros claramente medimos en la encuesta, las cuestiones programáticas, es decir, las propuestas de Javier Midey no tienen un alto respaldo en la opinión pública. ¿Estás por ahí, Diego? Sí, estoy acá, estoy acá. Ah, estamos en comunicación. Nomás corté para darte el pie. Perfecto. Estamos hablando con Diego Reynoso, que es el director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública. Hay algunos números que me llaman la atención. Habla de los baby boomers y la generación silenciosa, que son los que más aprueban al gobierno, mientras que los millennials son los que más desaprueban la gestión con un 84%. Entiendo, deduzco, vos me dirás, si también ahí pescó mi ley. Sí, bueno, no lo de mi ley. Sí, claramente, es levemente un poco más votado en los más jóvenes que en los mayores, pero no es estadísticamente significativa la diferencia. Pero sí hay un dato interesante, que si vos comparabas 2019, que fue la elección que ganó Alberto Fernández, la relación era inversa. Los más jóvenes votaban a Unión por la Patria, perdón, a Junta de Todos, y los más viejos votaban a Junto por el Cambio. Esa era la relación, digamos, ¿no? Más viejo y de mejor posición económica, Junto por el Cambio, más joven, y nivel económico más bajo frente de todos. Esto ya no es tan así, tan lineal y tan directo, y esto lo rompe la emergencia de Javier Milley, como vos apreciabas de manera clara recién. Vos nos pasabas la foto, ¿no? De los números, primero Milley, segundo Massa, tercera Bullrich. Pero también veo que, acá en el informe ponen, insistimos una vez más, todo ello con cautela, considerando al 15% que aún no sabe, y al 9% que prefiere no responder, y el margen de error de la muestra, que es más o menos 3,16%. ¿Cuánto puede surgir de batacazo con este 15 más 9, no? Sí, a ver, es muy difícil que... A ver, porque nosotros venimos mediendo de manera sistemática cada dos meses, entonces más o menos vamos viendo cómo es el flujo del comportamiento. Es raro cuando hay un cambio en el comportamiento espasmódico, digamos, ¿no? No suele pasar eso en la opinión pública. Hay cambios a largo plazo, como del 70% de aprobación de Alberto Fernández en marzo del 2020, al 17% de ahora, digamos. Sí, claro, hay cambios. Pero no se hacen de manera espasmórica, digamos. Vos ves, la curva sigue cierta tendencia que más o menos va visualizando. Entonces, de acá a octubre, no es que... No vemos un escenario, alguien me preguntaba hoy, donde Javier Milay se derrumbe a 12, y Patricia Bullrich llega a 40. No, eso no va a pasar. Yo creo que la tendencia es esta. Puede haber en el margen un efecto marginal de cambio de voto, está el debate el domingo, en el medio, ¿no? Algún error que se pueda cometer y que entonces esto modifique un poco la corriente de definición. Pero yo creo que allá hay un 60% de la población que ya definió su voto, y yo creo que probablemente ya está segura de que no lo va a modificar. Y después hay ahí gente que tiene dudas, pero que después se termina votando como siempre, digamos. Y en el margen hay algunos que pueden modificarse. De hecho, cuando decimos teniendo, digamos, con cautela, porque... Está por ahí, Diego. Ahí me parece que se cortó. Justo estábamos hablando con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés. Hay unos números que a mí me asombran, que me parece que está bueno compartirlos. Dice, al momento de decidir por un candidato, el 63% de los encuestados afirma que tiene en cuenta sus propuestas. Un 40% dice que tiene en cuenta su honestidad, mientras que el 32% opta por su posición en un tema que le preocupa. Y después, otro tema que le quería preguntar también es respecto de las fuentes de información que tienen en cuenta. La que tiene menor peso son los spots de campaña, el 6%. Las radios que escuchan los encuestados, un 11%. Y lo que opinan los periodistas en los que confían, el 12%. Estamos cercanos a un debate. Va a haber el domingo, el domingo primero. Y después va a haber otro debate, el 8%. Por lo general, se dice que no cambian demasiado los votos. Y estamos acá de nuevo con Diego. Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Yo seguía hablando, hablando como un loco. Comentaba justamente esto, ¿no? Un dato que a veces me parece que está bueno resaltar. Las fuentes de información que influyen en el votante o el que toma la decisión. Las que menor peso tienen son las de los spots de campaña. Y después el tema de los medios y de los periodistas, que nosotros a veces nos creemos el ombligo del mundo. Y por lo que veo acá, lo que opinan los periodistas en los que confían, un 12% tiene el peso de esa fuente. Bueno, pero eso es lo que la gente responde. Y nos gusta mostrarlo. Pero, por ejemplo, la gente te dice que influye mucho en la fuente de información, las entrevistas a los candidatos y los debates. 40% te dice que los debates son una fuente de información para su decisión del voto. Pero lo cierto es que cuando vos preguntás después quién ganó el debate, todo el mundo te vuelve a ratificar al que antes del debate ya quería votar. No le modifico mucho la... Claro, entonces esto es lo que la gente declara. Y muchas veces lo que la gente declara son racionalizaciones de fenómenos un poco más complejos que la gente no termina de entender. Que muchos de ellos tienen un componente emocional además, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno, ¿alguna reflexión final del informe? ¿Algo que...? Perdón, perdón, porque vos dijiste algo. Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que no dijeran al periodista que escucho siempre o la radio que escucho siempre. Pero la gente forma sus matrices de comprensión a partir de eso. Lo que pasa es que no lo declara y no lo reconoce. Está bien. Se siente como muy independiente de eso. Pero vos escuchás a un taxista que escucha una radio determinada todo el día y repite todo lo que escucha en la radio, ¿no? Bueno, nos levantas un poco la estima acá. Sí, sí, sí. Ustedes cumplen un rol fundamental. Lo que pasa es que no... Como que la gente no lo reconoce no lo reconoce, pues es un proceso mucho más, este... menos nítido, digamos, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, Diego, te agradezco que hayamos compartido este momento. Me pareció muy interesante la investigación. Y, bueno, nos volveremos a contactar en alguna otra oportunidad. Cuando quieras. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Diego Reynoso, licenciado en Ciencia Política, investigador del CONICET y director de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de San Andrés. Nos dio algunos sondeos que tienen a ellos. Ellos tienen a Milley por encima de Massa y después a Burjirian, Milley y Massa al balotaje. Pero, como todo el mundo dice, a las encuestas hay que tenerlas entre...